Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que he dicho por verte otra vez No te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti Si supieras que he mentido por volverte a ver Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me compré, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que invento por volverte a ver Cuando llegara sería que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y ver en él y hablar en él cuando lo quieras tú Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me compré, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que lucho por volverte a ver Cuando llegara sería que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir Cuando llegara sea que no me supieras tu Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir Tanto siempre, ya intentaré algo, sí, hasta mañana. Gracias por ver el video.